Es un día muy especial para nosotros, desde ya muy agradecidos. Sí, hoy nuestro acto institucional comenzó en horas muy tempranas, aproximadamente 8 de la mañana, que hubo un instamiento en la plaza principal. Seguidamente, aproximadamente después de las 10 horas, hubo una pequeña exposición para compartir y exponer a la gente lo que adquirimos, tenemos algunas incorporaciones que se hicieron, y para poner el manifiesto a la sociedad, el elemento que tenemos para su protección y para tenerlos siempre bien protegidos, ¿no? Sí, bien. En el caso de ustedes, ¿cómo están organizados acá? O sea, ¿cómo funcionan económicamente? Hoy en día contamos con dos instituciones. Gracias a Dios, cada vez se sigue agrandando. En la calidad tenemos un aporte nacional que lo hace a todos los parteles de nuestra República Argentina, el Consejo de Bomberos Voluntarios de la Nación, que es únicamente para administrar y con elementos, nada más. Y ahí tenemos una gran ayuda que hace nuestro gobierno con algunos elementos. Sabemos que nuestra ciudad ha crecido en población y también en estructura, y hoy en día hay que ponerse en la capacidad operativa para poder cubrir las necesidades de nuestra población y por ello es que contamos también con el apoyo de la provincia y conjuntamente con el apoyo de la Nación. En nuestra provincia tenemos un seguro que es a nivel nacional, que todos los cuarteles están provistos por un seguro nacional que es de la Federación. Acá tenemos también un seguro que la asociación nuestra está pagando por cada bombero, como así también por los vehículos, porque los vehículos tienen que circular con seguro correspondiente, como así también el personal que va encima de los vehículos, que van cubriendo diferentes tipos de actividades. Sí, justamente hoy hay un acto central que se hace en la provincia, en la capital federal, en la Plaza de Mayo, donde tenemos gente de nuestro cuartel, como así también de nuestra provincia, haciendo acto de presencia, en donde la presidenta hoy no iba a expresar bien si es que el proyecto de la ley iba a ser aprobado, o si hay algunas modificaciones que se iban a realizar, pero justamente en base de la protección de cada bombero y en la actividad que desarrolla cada institución. ¡Gracias!